Estos tres goles que recibió Puerto Golfito contra Curridabad el fin de semana provocaron la salida del técnico Johnny Murillo de la escuadra de la zona sur. Este domingo mediante un comunicado de prensa, la dirigencia golfiteña hizo oficial la salida del técnico y anunció a Walter Cortés como nuevo estratega de forma interina. Cortés fue el entrenador que llevó al ascenso a Puerto Golfito el año anterior. En este momento el cuadro del sur se encuentra de sexto en la tabla de posiciones de su grupo con cinco puntos en la misma cantidad de partidos. El fin de semana recibirán al Sporting San José en el Polideportivo de Río Claro.